Bueno, qué tal chavales, vamos a ver el primer vídeo realmente de presentar, bueno, el primer vídeo del entorno del programa. Bien, cuando nosotros tenemos aquí, cuando abrimos por primera vez el CIP, el CIP de arquitectura, pues tenemos que pinchar directamente. Pinchamos dos veces en el programa y en función del ordenador que tengáis, la tarjeta gráfica pues estará más o menos. Bien, una vez que tenemos aquí abierta la primera página, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, ¿veis? Y selección de archivos, podemos ir a las carpetas, al árbol de direcciones, donde está cada uno. Aquí, ¿veis? Tenemos aquí un documento del programa, el manual del usuario, todas estas cosas las podemos ver incluso una vez que abramos el programa, ¿vale? Yo en un principio ya me he conectado y he estudiado de alta aquí en CIP, en el programa CIP de arquitectura, y entonces me aparece aquí mi nombre, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí ahora es abrir un nuevo proyecto, ¿veis? Abrimos un nuevo proyecto y le damos aquí, nuevo. Y en esta pantalla lo que voy a crear es un nombre del archivo que vamos a hacer, ¿eh? Bien, el archivo me lo guarda aquí por defecto, CIP ingenieros, proyectos, CIP de arquitectura. Yo lo que voy a hacer es en un principio guardar en otro sitio, ¿vale? Le doy aquí a examinar y le voy a decir dónde me va a guardar. Me pongo aquí tutorial de CIP, voy a crear una nueva carpeta, voy a poner proyecto 01, proyecto tutorial. unifamiliar, unifamiliar, vale, este va a ser mi proyecto, ¿eh? Y le vamos a poner, este es el tutorial unifamiliar, y aquí vamos a poner, por cero uno también, pues, eh, unifamiliar, garaje, dos plantas, dos plantas, casetón, vale, este es el nombre que le vamos a poner, pues, le crea su propio, su propia extensión, ¿eh? No vamos a crear ninguna más, ¿eh? Vamos a guardar, este va a ser el nombre del fichero, y aquí podemos un texto largo si queremos, pues, pues, eso, vivienda, unifamiliar, unifamiliar, de dos plantas, va a el garaje, ¿eh? O yo que sé, o le podemos poner nombre de la persona que, vamos a ver aquí, para proyecto, ¿eh? O sea, vivienda, unifamiliar, unifamiliar, mtts, menfis, vale. Bueno, volvemos a aceptar, entonces, vamos a crear, estamos, lo que estamos creando es un proyecto, es lo que hemos dicho en la nube, ¿eh? Yo tengo aquí mi contacto, este es mi contacto, ¿eh? Y lo que hacemos, lo que hacemos es crear un proyecto o crear un proyecto nuevo. Como no tenemos un proyecto creado, lo vamos a hacer en crear un proyecto nuevo. Creamos un proyecto nuevo, y le damos el nombre al proyecto. Pues, unifamiliar, cero, uno, vamos a poner cero, uno, delante. Unifamiliar, unifamiliar, eh, menfis. Menfis, mtts, mtts, menfis, vale. Bueno, tipo de proyecto, podemos poner un proyecto profesional o formativo, en este caso. Opciones de visualidad, pues, visible para todos los usuarios. Pues, no solamente visible para todos los usuarios, bueno, para el que quiera, ¿no? Gestión del proyecto de colaboración, pues, está abierto. O sea, aquí lo que queremos nosotros es si queremos que otros usuarios puedan ver esto o no. Vamos a dejarlo aquí abierto, pues, alguien quiera, a lo mejor, hacer cualquier cosa. Y aquí podemos poner, pues, eh, pues, lo mismo, antes, unifamiliar, vivienda, unifamiliar, dos plantas, más garaje. Vale. Este va a ser nuestro proyecto. Entonces, cualquiera que vea esto, veis, aquí podéis poner si es profesional, formativo, evaluación, o genérico, que no es profesional, como queráis. Vale, no tenemos elegido esto. Vamos a aceptar y ya tenemos nuestro proyecto creado. ¿Veis? El proyecto se llama 01-Unifamiliar-MTDS-Melfis. Este va a ser nuestro código, ¿vale? De proyecto. Si le damos a aceptar, ¿veis? Este proyecto, este proyecto se está creando ahora mismo en la nube o en PinsumerCenter como proyecto 01-Unifamiliar-Melfis. ¿Veis? Pues, este es el proyecto. Ubicación geográfica, sistema de referencia. Bueno, entonces, si queremos, a lo mejor, situarlo en alguna zona. Bueno, pues, nada más, ¿eh? Selecciono los ficheros que se incluyen, nada más. O sea, con esto, lo que vamos a hacer es darle a aceptar y ya tenemos nuestro proyecto creado. ¿Veis? El proyecto, lo que hacía, aparece en blanco. Nuestro proyecto es 01-Unifamiliar-Garaje-Dos-Plantas-Casetón. ¿Vale? Y lo tenemos ahí en nuestra base de MTDSM. ¿Vale? 01-Unifamiliar, este es el proyecto. ¿Ves? Yo tengo aquí mi... O sea, el nombre del proyecto va a ser este, que lo podemos cambiar. Podemos ir renombrándolo si queremos para hacer versiones, para que no se nos borre o hacer una copia de seguridad. En fin, como que ahí ves esto, ¿eh? Y luego aquí esto, la base o el archivo donde nosotros vamos a crear es aquí. En 01-Unifamiliar-MTDSM. ¿Vale? Bueno, aquí me dice que estoy conectado. Bueno, pues, hay que descargar lo que sea. Bueno. Pero fijaos, el programa tiene como varias pestañas. Vamos a describir en principio, en esta, lo que es el entorno del programa. Bien, como veis aquí, tiene una parte que es boceto. Bueno, pues, esta parte de boceto, lo que podemos hacer es dibujar líneas, arcos, cuadriláteros. O sea, de una manera... O sea, podemos hacerlo de una manera exacta o de una manera más intuitiva, ¿no? Pues, para ver volúmenes o para crear una especie de boceto. O sea, para crear una especie de forma de lo que vamos nosotros a hacer. En un principio, claro, esto está pensado... En un principio se puede pensar esto, si no tenemos en blanco el dibujo. Pues, en hacer un dibujo en tres directamente aquí. O sea, si yo lo que hago es crear volúmenes, pues, esos volúmenes luego me sirven a mí para crear mi diseño. No lo vamos a hacer así nosotros. Nosotros vamos a partir de un plano en 2D, de AutoCAD. Y esa va a ser nuestra base para dibujar. Bien, como veis, pues, se pueden crear líneas, ¿eh? Al dar el concepto de línea, pues, podemos hacer una línea directamente, ¿veis? Tenemos una línea que, en este caso, estaría en 3D, ¿veis? En 3D. Me da la longitud, pues, 1.37, le doy al intro. Lo podemos hacer directamente, ¿veis? Ahí tengo el programa... O sea, la tarjeta que tengo no va muy bien, por eso es... Esos paros que tiene ahí el programa, ¿vale? 1.35, en fin, podemos dibujar esto en 3D, ¿veis? Si lo que hago yo es, para hacerlo en 2D, pues, lo que haría es buscar un entorno que a mí me venga bien. El ix, pues, es un entorno en 2D. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Todas estas partes, que si hago un círculo, pues, este círculo estaría en 2D. Número de lados, 0.53 metros. Bueno, pues, al crearme un círculo, como es una superficie cerrada, me dice que esto es una superficie, ¿vale? Y con la superficie, pues, puedo crear otra serie de cosas. Si pincho la tecla mayúsculas del teclado y pincho en el botón de la rueda del ratón, me aparece esto. Y lo que puedo hacer es buscar una perspectiva, ¿veis? Busco una perspectiva. Vale, podría buscar la perspectiva directamente aquí también, si quiero, ¿eh? Vale. Pero, bueno, a mí me parece mejor esto de aquí. Si queremos una perspectiva cónica, pues, sería esto, ¿vale? Lo que podemos hacer es, también, pues, usar todas estas herramientas. Ya usaremos estas herramientas. Cambiar el color, ¿eh? En referencia al dibujo. Esta es una referencia, no son líneas, sino que son líneas auxiliares que, a lo mejor, nos faltará a nosotros, pues, para dibujar. Ya veremos cómo la utilizamos en su momento, ¿eh? Tampoco vamos a detallar aquí ahora mismo todo esto, ¿eh? Y luego tiene, además de esta paleta de dibujo, pues, tiene una serie de colores que se pueden cambiar y tal. Pinchamos aquí en colores, pues, podemos crear colores, ¿eh? Pues, para dibujar las cosas. Le damos al más, pinchamos aquí en el color 1 y pinchamos un color y ya está. ¿Veis? No tiene más. Le damos a aceptar. Referencias de esta partida. Pues, ya está. Hay que cambiar el nombre. Botón derecho. O sea, izquierdo derecho. Copiar, borrar, ¿veis? Borrar. Se puede borrar el color. Vamos a dar aquí a borrar. No se puede eliminar el color sin definir, ya que está siendo utilizado. Pues, vamos a borrar esto. ¿Vale? Y este, pues, si pinchamos una vez, ¿eh? Pues, aquí lo podemos poner, yo qué sé. Bueno, imaginaos que el color va a ser para las ventanas. Pues, la ventana va a tener este color. Color 1, verde. Color 2, azul. Y la opacidad va a ser un 100%. Pues, ahora vamos a crear un color. ¿Os dais cuenta? Vale. Bien. Con esto, a lo mejor lo que hacemos es, pues, asignar un color de una cosa a otra. Si queramos ahora aquí otro. Vamos a aceptar. Este será en verde. Vamos a cambiar el color este. Vamos a crear otro color. Puerta. Vamos a poner aquí puertas. Y a este color le vamos a poner azul. Pues, este. Vaya. Editar. Vamos a pinchar aquí. Editar, ¿veis? Con esta, como se ha creado con el verde, hay otra serie de pestañas aquí que son modificadores. O sea, comandos de edición. Este, por ejemplo, es editar, copiar, girar, fin. Podemos ir viendo cada uno, uno por uno. Y ya lo veremos. Conforme nos hagan falta, lo veremos hacer falta. Mover, tal. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, pincho en este. O sea, le damos a editar primero la opción. Pinchamos la opción. ¿Qué queremos hacer? Editar. Y nos vamos aquí. Pues, lo que podemos cambiar son las propiedades de este elemento. El tipo de ventanas. Podemos poner que si no las ventanas es puertas. Y directamente lo que hace es cambiarme los colores por efecto que tenga. Una etiqueta. Pues, un texto. Aquí podemos escribir un texto que ya veremos para qué nos vale. Y la altura del texto y el color, que puede ser el negro, si queremos. Pues, nada. No vamos a poner texto. Luego no vamos a poner nada. Le damos a aceptar y automáticamente, pues, cambia de color. Vale. Podemos también asignar la parte de color. Entonces, si le damos a asignar un color, pues, pinchamos. Asignar color. Primero, pues, decimos lo que queremos hacer. Pinchamos sobre el color que queremos. Esto es igual que a tocar. Pinchamos el nuevo elemento. Botón izquierdo. Botón derecho. Y nos cambia de color. Vale. Pues, esto es las opciones que tenemos. Si nos hemos equivocado, control Z. Lo que pasa es que, dependiendo del ordenador que tengáis, pues, pasa lo mismo. El control Z puede ralentizar mucho el dibujo. También le podemos dar esta flecha. A veces lo más práctico es lo que es el borrar y volver a hacer otra vez. Vale. Bueno, pues, luego se puede, a lo mejor, destruir. Pinchamos aquí sobre esta superficie. O bien marcamos una medida justa. O bien lo que hacemos es, pues, hacerlo directamente, intuitivamente. Pinchamos ahí, me da 1.15. Le damos tal y me crea un volumen. Bueno, pues, todo como cualquier programa de 3D, pues, nos valdría igual. Le quitamos la perspectiva. Pues, nos crea un dibujo. Bien. Deciros también que vamos a trabajar siempre en un plano. Siempre se va a trabajar sobre un plano. Vale. Fijaos, si pongo aquí planta baja, pues, este, como tiene solamente una planta, el dibujo se va a crear en esta planta. ¿Ves? Puedo crear un 3D también, o bien pinchando ese botón, o bien viendo a vistas 3D, y luego ya vamos a ver el dibujo, usando mayúsculas y el ratón. Vale. Bien. Pues, esto es la parte del programa de boceto. En la parte de arquitectura, lo que vamos a hacer es modelar directamente la arquitectura. Pues, aquí hay una serie de elementos que vamos a poder modelar igual. ¿Vale? Aquí viene el modelo BIM. Ya explicaremos esto conforme empecemos a hacer proyecto, lo vamos a explicar. Vale. Luego, elementos verticales. Aquí, pues, lo que tiene son, es decir, muros, o muro cortina, celosías, en fin. Eh, o pilares, según nos vaya haciendo falta, vamos a explicar el tema, no vamos a poder explicar uno a uno. Elementos horizontales, por lo mismo, forjado, falso techo, formación de pendientes, en fin, cada uno. Huecos igual, pues, huecos de normal, esto es un hueco normal, y esto es un hueco de la puerta, una ventana, crucerrarios, eh, tiene escaleras también, rampas, eh, un ascensor, esto es curioso, metir el ascensor, el ascensor, por punto, tal. Y luego tiene aquí unas mesetas, eh, y barandillas. Luego tiene, aquí tiene otras opciones, que esto es lo que vale para modificar puntos de control, también lo veremos, eh, es muy, muy socorrido esto. Espacio, para crear los espacios y luego poder calcular el aislamiento de la habitación o crear superficies, o en fin. Vale, y luego tiene una especie de grupos, pues, para agrupar elementos, a lo mejor no quieres, hay algo que está, un conjunto de cosas y quieres crear un grupo, pues, un elemento que consta de muchas, pues, se hacen grupos aquí, vale, también lo veremos en detalle si se hace falta. Y esta parte de resolución de encuentros, vamos a ver una aplicación práctica de que es esto, y luego las opciones de edición, eh, y la resolución de encuentros, pues, es lo mismo. Esto quiere decir, pues, un tabique, a lo mejor, para cortar una cara, en fin, para modelar. Todo esto es para modelar. Y luego hay unas opciones aquí finales, lo que pone medir una superficie, eh, pero tienes una superficie aquí, medir una distancia, eh, y medir ángulos, eh, bien. Pues, estas partes son, son para modelar, vale. Y esta parte de mobiliario, en toda la pestaña de mobiliario, pues, tiene la misma paleta de edición, o muy parecidas, y luego tiene aquí, pues, una serie de bloques, que son cada uno. ¿No? Eh, pues, se puede insertar una mesa. ¿Quiere invertir una mesa? Pues, hay distintos tipos de mesas que puedes insertar. Se pueden cambiar las dimensiones. En fin, todo esto viene predefinido ya. Vale, también, cuando llegue el momento, explicaremos todo esto. Tiene una parte de mobiliario y una parte de sanitarios, que también nos ven muy bien, muy bien, ¿vale? ¿Qué más tiene el programa? Pues, una vez que estemos aquí, por ejemplo, en la arquitectura, pues, tiene aquí una serie, otro panel, eh, que viene aquí arriba. Bueno, estos panels se suele utilizar, o yo los suelo utilizar poco, eh, más bien me guío por otros, eh, pero el que sí, el que sí utilizo por aquí, por ejemplo, aquí, este de la mano, no, eh, si yo pongo la mano aquí, pincho la mano, lo que hago es panear, ¿no? Que sea la mano. Vale, yo le escape, bueno, al escape no, pincho el orden y se va. Entonces, para panear, lo que hago es pulsar la rueda del ratón, es más práctico, ¿vale? Este que me da de orbital en 3D, eh, si le doy aquí, orbital en 3D, pues es la misma opción que yo cojo con las mayúsculas y el, y el, y la rueda del ratón. Bueno, pues lo hago de ahí, ¿vale? Esta opción que pone imprimir, pues no va a imprimir nada. Y estas dos opciones, estas opciones son las que más utilizaremos. Está para importar plantillas, eh, por las plantillas cuáles son. Y esta lo que hace, estas plantillas lo que hacen es, eh, captura de plantillas, captura de plantillas en plantillas. Unas, por ejemplo, son, esta captura de plantillas es, para que el cursor se acerque exactamente en una plantilla que va, descarguemos el orden, ¿vale? Y esta es para que el, el, el cursor se vaya a dibujo de 3D, ¿vale? Una u otra usaremos en su momento. Esta, ¿dibujaron la rejilla? Pues vale. Forzar la rejilla, ya sabemos. Introducción por coordenadas, te puedes hacer también, si se quiere, ¿eh? Nosotros no vamos a querer, en un principio, no vamos a hacer, no vamos a situar el edificio en un, en un plano coordenadas, subteam y este, este, este. Y luego, esta opción, ¿eh? Pues lo que da es, permite acotar, o sea, cuando tenemos la opción pulsada, lo que vamos a hacer es introducir, las medidas exactamente. La opción perpendicular, ¿vale? La opción perpendicular, también tenemos una, una tecla que nos, nos va a funcionar, ¿eh? ¿Vale? Y luego, bueno, pues está ángulo, está, en fin, aquí si queremos mostrar texto de información, pues los textos de información son unas plantillas que salen aquí, que nos dan información sobre el objeto que tenemos, ¿vale? Si la dejamos pulsada, por ejemplo, y nos situamos en un objeto de 3D que tengamos, ¿eh? Pues nos da la información. Esto, como son objetos 3D, pues en un principio no dice nada. Unas herramientas, ¿eh? Con las que vamos a configurar, pues todo esto, ¿eh? ¿Cómo se dibuja el cursor, el ratón, cómo va a ser de este tamaño, el radio, tal, en fin, dos programas y una cosa de estas. Entonces, bueno, si no vamos a tocar nada, por defecto, pues se queda como está, ¿eh? Aquí tenemos otro, que bueno, pues es para, a lo mejor, crear las unidades, cosas generales, ¿eh? Fijaos, si tenemos aquí unidades, pues entonces yo sé que la longitud me la va a dar en metros, que tengo un número de decimales de 2, que es suficiente, pues el ángulo en grado, la superficie de metros cuadrados, ¿eh? Con dos decimales. Es decir, la dimensión de escala de centímetros, bueno, pues esto es, en un principio, es configurable también. Nosotros no vamos a quitar nada, ¿vale? No vamos a tocar nada. Y luego aquí, pues el panel de ayuda, pues el manual de usuario. Si pinchamos el manual de usuario y queremos leer el manual de usuario, pues tenemos una opción aquí que nos puede servir, pues para hacer cualquier cosa, ¿eh? Vale, una opción que, bueno, si somos capaces de leer el manual de usuario, pues sería cojono, ¿eh? Si no, pues tendréis que recurrir, pues a tutoriales que nos expliquen esto. Pero bueno, está muy bien el manual de usuario. Una vez que sepáis un poquito cómo funciona el programa, vais a entender perfectamente cómo funciona el usuario y le vais a poder sacar partido. De cero siempre es muy complicado. Vale, pues esto es todo en un principio. Bueno, no, nos faltan las pantallas, ¿eh? En esta primera pantalla que pone vistas, nosotros lo podemos hacer es, bien, unas vistas por efecto, esta que pone planta baja, este, oeste, tal, sur, y una vista en 3D. Pues esto es configurable, las podemos quitar o poner, ¿veis? Si pincho aquí en crear, pues le doy una. Si le doy aquí a editar, pues sabemos lo que tiene, ¿veis? Pero pincho aquí en la planta baja. Bueno, el programa, tiene una opción aquí que llama guardar, vamos a darle a guardar de vez en cuando, para que no se nos borren los datos y no nos pasen estas cosas. Podemos pinchar aquí también, guardar, guardar, cómo, descripción de la obra, listados, bueno. En fin, íbamos por aquí. Vale, la planta baja. Como estamos aquí en boceto, no podemos jugar nada en 3D. Tenemos para ver lo que hay en la planta baja, deberíamos ir aquí a la parte de arquitectura. Si pinchamos aquí, fijaos, pinchamos aquí en planta baja, con el botón izquierdo y con el botón derecho, le damos aquí. Lo que vamos a hacer, buscamos, nos sale un listado, un... Nos sale un panel informativo, donde podemos tener todas estas opciones, editar, duplicar, borrar. Pues igual, podemos crear o editar, lo que sea. Si editamos, por ejemplo, la planta baja, ¿qué me da? Pues me da una descripción de cómo es. La planta baja, esta va a ser la planta baja, la cota de nivel de referencia va a ser a 0. Fijaos que pone aquí cota de nivel 2, esta era 2. O sea, mi cota de nivel, en principio, la planta baja va a ser a 0. Esa va a ser mi referencia. Si yo lo que quisiera es poner, por ejemplo, la cota de nivel, la menor 0.10, porque para mí lo que voy a intentar poner es el forjado, pues yo pondría el forjado aquí, mi cota de nivel sería menor 0.10. Vale, entonces cuando yo dibuje, lo que sea que yo dibuje, me lo voy a dibujar en la 0.10, en la menor 0.10. Yo puedo poner aquí menor 0.1, y esa va a ser mi cota de nivel. La distancia de plano superior, pues esto es como si fuéramos un corte, un corte de lo que es el edificio. Vale, el corte está hecho a 1.50, que no está mal, porque al corte 1.50 lo que veo yo son las ventanas. La ventana en principio tiene un metro como mucho, pues la ventana se vería un metro. Esto es importante porque muchas veces hay cosas que no desaparecen o que no se ven y no se ven justamente por esto, porque no hemos definido bien esta cota superior. Y en cuanto a la plana inferior, pues nos pasa igual. Pues aquí, la distancia de plano inferior, en principio no pone nada, pone la distancia inferior, no puede ser mayor que esta, deberá ser un menor, con lo que tengo que poner aquí, menor 0.1, o poner más. Si yo lo que hago es poner más, pues se me ve debajo de la cota esta lo que es. Pero en principio, esta sería la cota. Si ponemos aquí 0, le diéramos aquí a aceptar, pues no nos salió error, pero nos debería salir un error. No podemos ver una cosa con otra. Aquí quizá a lo mejor no, pero vamos a poner menos 0.1. Vale, debería ser así. No, no, no tenía sentido ver una cosa por encima de otra. Y el nivel, el nivel, me habla de la referencia de la planta baja. Aquí como solamente tengo uno, pues me aparece esta, la planta baja le pone 0,0. En principio él piensa que la planta baja va a ser la 0,0. En otros programas, no, en otros programas, en la cota 0 es la parte de arriba al forjado. Vale, bueno, pues aquí como queramos hacer esto nosotros, como estemos acostumbrados. Vamos a cancelar con lo que no hemos hecho nada. ¿Veis? Pues sí. Vamos a poner 0, 0,0, tal, y ya está. Vale, y estos alzados, pues esto si los queremos utilizar para algo bien, y si no, pues nada. Porque para eso tenemos otros aquí, nuestras plantillas. Aunque podemos guardar, guardar lo que son los alzados, si lo queremos ver directamente. Bien, en cuanto a las 3D, pues igual, veis lo que es la cruz, los ejes, pues se ponen entre dimensiones. ¿Vale? O sea, cuando dibujemos hay que tener muy claro en dónde estamos dibujando. Y luego, pues una serie, pone aquí modelos y categorías, que ya veremos en su momento, ahora no se trata de explicar. ¿Vale? No, no se puede tocar directamente. Habla aquí de dibujo normal, en estas pantallas, pues eso, aislar selección, pues si queremos dibujar sobre algo. Ya veremos cómo es esto, apariencia y tal. Y luego, la hora de visualización, pues igual, se puede, pues igual lo que tenemos ahí, aislar selección, a lo mejor modificar o encontrar la simbología, bueno, y esta carpeta que es importante, esta la vamos a ocultar, la vamos a tener casi siempre oculta. Si no hay falta, la vemos, pues nos quita espacio. Esta es la que vamos a utilizar, que es fundamental. Aquí vamos a crear nosotros nuestras capas, elementos propios. Vamos a crear nuestras capas con esto, añadir, borrar, subir, bajar, colocar, y luego asignar una capa. Si, por ejemplo, hay un elemento, por ejemplo, que tenemos aquí, que nos hemos equivocado de capa, y podemos asignar otra nueva. Pues no va a valer para mucho, no va a valer, pues para poder ocultar cosas. Por ejemplo, tenemos la vivienda hecha, pues tenemos la vivienda hecha, y lo que queremos es ocultar la fachada principal, pues ocultamos la fachada principal, y ya está. Y estas dos opciones van a dar, ocultar, o que se ve un poco más, más, menos, menos nítida, y esta pues para bloquearla. Bueno, conforme vayamos a dibujar, lo vamos a hacer, centrarnos en todas estas herramientas. No he preparado un modelo aquí, ni nada. Bien, visto esto, que hemos preparado una visión general de cuáles son las pantallas, pues vamos a parar aquí, y en el siguiente vídeo, lo que vamos a hacer es importar los objetos de AutoCAD. Para eso, primero vamos a ver el plano de AutoCAD, y vamos a ver de qué manera tenemos que configurar los planos de AutoCAD para poder importarlos de aquí. Bueno, en principio esto es todo por lo que vamos a traer en la primera parte. No nos vamos a entretener, como he dicho antes, en detallar cada uno, y cómo es cada opción, y tal, porque según nos van haciendo falta las opciones, pues vamos a ir detallándolas una a una. El proyecto que tengo es muy completo, si habéis visto los tutoriales de Oldplan, pues tiene de todo un poco, ¿eh? y aunque el programa Oldplan pues es un programa más más completo, es un programa más dedicado a este, es un programa gratuito, pero veréis las posibilidades que tiene el programa. Tiene muchas posibilidades el programa, siendo gratuito, o sea, esto no hay que faltar ni piratero, ni hostia, te lo descargas directamente la página y te pones a trabajar con él. Entonces tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades, y es muy completo. Vale, pues, en un principio, nada más, lo que digo, suscribiros al canal, darle un like si os gusta, pues me, de alguna manera veo yo el público que tengo, ¿eh? Y veo si es interesante hacer los, 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 los tutoriales, aunque me encanta, cada vez estoy pensando más en hacer más tutoriales, y eso, pues seguidme si queréis y os espero para el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!